¿Qué es el torneo de Juventudes de Fútbol Playa? Digamos que las playas son un poco distantes, hay ciertos factores que nos impedían poder proseguir el proceso en estos sitios, entonces el malecón Puerta de Oro es el sitio pues digamos en estos momentos perfecto para poder hacerlos en una cancha provisional de fútbol playa, la cancha que dejó los Juegos Centroamericanos donde se realizó el vóley, el vóley playa. Las universidades que se han vinculado y que van a participar en dos cuadrangulares son la CUT, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Salamanca, la Universidad Reformada, va a participar también la ESAT, la Escuela Naval, el Politécnico de la Costa Atlántica. Se jugarán dos cuadrangulares en una fase inicial de todos contra todos, clasifican los dos primeros de cada grupo, juegan cruzados, los ganadores de cada grupo pasan a la final y los segundo en un tercer y cuarto. La programación estará desde, va a ser desde el jueves hasta el domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 5, 5 y media de la tarde. Muchos factores han impedido que nosotros podamos continuar de alguna manera pues lo que tiene que ver con la disciplina, más aún cuando Barranquilla inició el proceso con fútbol playa hace 15 años, pues hemos intentado desde la Comisión de Fútbol Playa de la Liga de Fútbol del Atlántico poder seguir, digamos que algunos ojos se han vuelto a nosotros ahora que se está haciendo en Puerta de Oro y estamos luchando, la noticia es esta, que estamos luchando para que la Alcaldía de Barranquilla coloque una cancha de fútbol playa, o sea, fija un escenario de este deporte en el mismo sector de Malecón Puerta de Oro porque lo que no nos hace crecer en lo que tiene que ver con la parte de la disciplina es no tener un campo de juego. ¿Qué pasa? Los jugadores juegan dentro de un terreno que son de 40 centímetros de densidad y eso no lo consigues aquí en ningún lado, ni siquiera en la playa misma, en nuestras playas que están más cercanas. Entonces, básicamente es eso, que nos puedan dar, nos puedan entregar un campo digno para que los jugadores puedan jugar. Es motivo de orgullo poder estar desarrollando esta disciplina como es el fútbol playa, sobre todo un escenario como el Malecón, Gran Malecón, que hoy en día es el sitio turístico más visitado del país y nuestro alcalde ha puesto todo el empeño para que el deporte cada día se consolide más, el distrito de Barranquilla como la capital en donde el deporte tiene cabida para todo y para todas las disciplinas. Vamos a tener un escenario natural, el fútbol playa va a tener su escenario natural y lo más probable es que sea el mismo Malecón. Ustedes vieron que todo lo que nos quedó de implementación, casi 20 mil millones de pesos de implementación, en donde el distrito salió beneficiado de estos Juegos Centroamericanos, que han sido los mejores Juegos Centroamericanos de la historia, nos han dejado este legado y esta implementación. Esa arena que ustedes están viendo hace parte de todo esto y lo podemos seguir disfrutando los barriquilleros y esta disciplina es una disciplina hermosa, donde invito a todos los barriquilleros a que nos acompañen.